Bueno, muy buenas tardes. Vamos a ver si hacemos hoy un bocadillete que llevo unos días sin hacernos. Ya estoy bueno, ya me he espabilado y vamos al lío. Vamos a hacer hoy una flauta de perrito frío, no es caliente, porque se me ha roto el gas. Los piquejos se los vamos a echar a Felipe. Ni caso, la boca es la que funciona. Vamos a hacer aquí una flauta, un flautín. Con las navajas estas. Estas navajillas esta mañana que he ido a comer una tostada y la he emangado. Ahí. De. Ahí, quieto ahí. Vamos a echarle un poquillo de aceitejo. El gatillo está. Ahí, que empape un poco, pero por quejo. Ahí, ahí. Quieto. Y le vamos a echar las salchichillas. Estos son perritos fríos. Ahí. A mata junta. Vamos a echar aquí las salchichillas. Mira, me encanta. Mira, está muy bien. La vieja, eh. Ahí. Ya está. Ahí, la cortamos. Y quieto. Y ahora, falta la esencia. El gachulete. Pero, lo vamos a poner aquí, la C15. Felipe. 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 Ahí está. Mira, la esencia está aquí. Vamos. Ahí está. Vamos a echarle el gachulete. Esto que está aguado. Esto parece caquita, caquita. Ahí. Un poquillo de cacho. Ahí, que empape. Las moscas, se ha quedado de las moscas y trabadas, eh. Y ahora, la maonesa. Esto está hecho en bloque. Ahí. Esto se llama, perrito frío. Ahí. Que se gasta. Y ahora, le vamos a echar una, esto no. Esto para después. Pues ya veréis, mira, eh. Este coche vale para todo. La C15. Vamos a echarle el gachulete, de perrito frío. Hacemos la loncheja. Y que empape. Vuelve el ginésco reguelo. Para el que quiera, para el que no quiera. Ahí. La gomeja. Ahí está. Esto es un placer. Comer con ginés. Está salido. Bueno, vamos a ver aquí. Le vamos a meter mano. Y que empape, y que empape. Y que empape.